Hoy en ti Encuentro un camino que solo esté lleno de dulces momentos Mi vida ha llenado con solo mirarme y rozarme tu cuerpo No sé cómo estuve tanto tiempo ciegas y a mi lado estabas Hoy en ti renace mi alma Y pensar que el amor busqué y que en besos falsos pude yo creer Si mirar a fondo esa gran verdad Que solo se siente si el amor es real Para qué yo quiero mirar hacia atrás Pues basta y me sobra con lo que me das No estuve en la vida algo similar Para qué buscar Mi mundo es distinto, tiene otro color Solo me ilumina la luz de tu amor Tú me has enseñado lo que es amar De tu mano camino con seguridad Solo entre tus brazos puedo yo volar Nadie como tú me pudo enamorar Dime qué otro ser me podría dar Lo que tú me das Lo que tú me das Lo que tú me das Hoy en ti Hoy en ti Yo tengo en la vida lo que solo fueron muy duros recuerdos Pues tú llegaste llenando vacíos que sentía por dentro No sé cómo estuve en la vida lo que me das No sé cómo estuve tanto tiempo Ciegas y a mi lado estabas Hoy en ti renace mi alma Y pensar que el amor busqué y que en besos falsos pude yo creer Si mirarás fondo esa gran verdad Que solo se siente si el amor es real Para qué yo quiero mirar hacia atrás Pues basta y me sobra con lo que me das No tuve en la vida algo similar Para qué buscar Mi mundo es distinto Tiene otro color Solo me ilumina la luz de tu amor Tú me has enseñado lo que es amor De tu mano camino con seguridad Solo entre tus brazos puedo yo volar Nadie como tú me pudo enamorar Dime qué otro ser me podría dar Lo que tú me das Lo que tú me das Lo que tú me das